En uso de la palabra, el diputado Francisco Monti. Muchas gracias, señora Presidenta. Arranco con una disgresión. Durante el tratamiento de la ley Bases, hubo empresarios, emprendedores, que estuvieron vertiendo algunas posiciones, haciendo recomendaciones. Entonces, se colaba durante ese debate el tema de las desregulaciones, la necesidad de una reforma laboral en la Argentina. Estuvo un ex profesor mío de economía, conocido ahora bastante mediáticamente, Lacha Lassari, que manifestaba que las empresas tienen dificultades en su financiamiento por el pasivo contingente que representan eventuales juicios laborales habida cuenta de que, bajo la legislación vigente, ese pasivo es muy elevado, teniendo en cuenta que el negocio de las multas, la industria del juicio. Lo cual implicaba dificultades en el acceso al financiamiento. Lamentablemente, el Estado, cuando hace esa contabilidad, no incluye el pasivo contingente de los juicios eventuales que hablaba hace un instante el diputado Pichetto. Yo entiendo, Presidenta, que el hecho de que este Congreso dicte una ley que sanee de alguna manera esta cuestión o esta eventualidad de litigiosidad va a salvar al Estado de esos pasivos contingentes que actualmente no se contabilizan. Y en ese sentido tenemos que entender que las miradas cooperativas a veces pueden ser incluso de mayor cooperación, valga la redundancia, que las que nacen de las entrañas de los propios oficialismos. Creo que la Argentina está atravesada por una enorme desconfianza política. Yo creo que esto se ha vuelto ya no tanto una discusión fiscal, sino de autoridad política y de sentar un precedente de que después pueda lesionar después del 0,4 que representa el costo de esta decisión en términos fiscales, que después venga otra discusión y así sucesivamente, y que se abra la ventana en este país de que el Congreso empiece a tirar por la ventana la disciplina fiscal del país que es tan necesaria para lograr sanear la economía, bajar la inflación y lograr las bases de sustentación del desarrollo económico. Bueno, sepa el gobierno, sepa el arco político, sepa quienes tienen también alguna intención destituyente que yo creo que lo hay, como nos pasó a nosotros en el gobierno de Cambiemos, que hay una gran masa crítica en este Congreso que ha tomado nota, que ha aprendido en su historia la necesidad de la disciplina fiscal en la Argentina y que muchos estamos comprometidos a que cuando venga esa ley de presupuesto vamos a estar en esa línea, que no lo vamos a sacrificar, que vamos a respetar de que si el pueblo argentino decidió hacer un enorme esfuerzo, un esfuerzo gigantesco para cruzar este camino de tierra y sanear las cuentas públicas, nosotros vamos a estar. Pero que eso no osta de lograr algún nivel de razonabilidad en este debate que hemos emprendido hace muchos meses. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, Diputado.